Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Como parte de la firma de convenio suscrita entre el Municipio de Esmeraldas y el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, se incrementó más de 25 cámaras de seguridad hace varios meses con la finalidad de atender llamadas de emergencia en temas de gestión ambiental, higiene, obras públicas, comisaría de construcción, respuesta inmediata, parques y jardines y agua potable. Así lo comentó Giovanni Sardinha, responsable del monitoreo. Los técnicos de la Municipalidad de Esmeraldas ya estamos integrados a EQ911, atendiendo las diferentes emergencias municipales dentro del cantón. Personal del municipio de Esmeraldas permanece durante las 24 horas del día, donde ya se ha podido sancionar a personas que sacan la basura en horarios no adecuados. Hay megáfonos que actúan de manera disuasiva a toda la comunidad, a ese pequeño grupo de gente que bota la basura en horas que no son de recolección, se les llamará la atención por los diferentes megáfonos, se estará pendiente de todas las diferentes emergencias también municipales, a los infractores se los visualizará, se los filmará y se les llamará la atención por los megáfonos. Todos los ciudadanos que sean testigos de los malos ciudadanos que no aporten al desarrollo de la ciudad, usted puede llamar al 911 y denunciar. De esta manera tú también formas parte de la verdadera transformación que vive Esmeraldas. La ciudadanía, la comunidad esmeraldeña puede llamar al 911 e informar. Se visualizará por las diferentes cámaras y se enviará a una unidad de respuesta para resolver la emergencia. Esmeraldas, ciudad al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.